Las cosas ya no son como eran en mi juventud. Disculpe el atrevimiento, pero lo noto exhausto. ¿Por qué volteó hacia allá? ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Al fin te encontré, Universo 7! ¡Es hora de pelear! ¡Fuera de mi camino! Cuando no se resisten en lo absoluto, es muy aburrido. Sí, sí, sé lo que estás haciendo. Rastreas a los guerreros que se encuentran debilitados para aniquidarlos. Tus prácticas son más retorcidas de lo que imaginé. No entiendo por qué los ancianos nunca se quedan callados. ¡Prepárate para abandonar la arena de inmediato! ¡No! Lamento que esto se ve así. Es un poco difícil contener mis puños. Después de todo, no debo asesinar a mis oponentes. ¿Qué es esto? ¡Usa el mafuga! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ha fallado! ¡Estoy perdido! No, no sabía que ocultaba un ataque de ese calibre. ¡Maldito anciano! Ese de ahí es... Por poco lo logras. No imaginaba que tuvieras esa reserva de energía. ¡Gah, gah, gah, gah! ¡Hm, gah, gah, gah!